Estoy aquí hoy para anunciar la invitación de Robert Herve como asesor especial. Darlan también dijo a los fiscales que los documentos fueron incautados en el lugar de presentación el 9 de noviembre y que el FBA, de acuerdo con el protocolo estándar, comenzó una evaluación para determinar si la información clasificada se manejó mal y infringió la ley federal. Del 14 de noviembre bajo artículo 600.2 B del Reglamento Especial del Consejo. El 20 de diciembre, los asesores personales del presidente Biden y el señor Ruz presentaron documentos adicionales. Los documentos fueron encontrados en el garaje de la residencia privada del presidente en Wilmington. El FBA acudió al lugar y obtuvo los documentos. Amigos, basado en la investigación preliminar, se ha llegado a la conclusión de nombrar un abogado especial, ya que es de interés público este caso. Pero cabe la pregunta del por qué se realizó la búsqueda de los documentos de Biden. También nos preguntamos por qué la Casa Blanca actual no verificó si Biden tenía documentos clasificados en su poder, cuando Trump empezó a ser investigado. Pero dime tú qué dices al respecto. Esto es todo por el momento, mis amigos. Un abrazo para todos y Dios los bendiga.